¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest Podcast, episodio número 45 de la segunda temporada, episodio de los jueves, programa especial, tendremos noticias, analizaremos próximas carreras y tendremos también experto con nosotros, concretamente de fisioterapia, pero quienes estéis viendo este podcast a través de YouTube, estáis viendo a Paulina un poquitín distinta. Paulina con bigotini, con gorra para atrás. Ojo porque en el programa de hoy tenemos invitado, invitado platino, colaborador. Aquí acude al rescate de inmediato. Andrés García Blanco, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy esperando por mi taza, ¿eh? Sabías que te lo iba a decir, pero no... ni de esas, pero bueno. No hay forma, ¿eh? Nada. Hostia, mira, vas a tener que ir a Paula con su amiga, aquí a Oviedo, a una movida que no es que diseñes tu propia taza y no sé qué, sino es que con el barro o la arcilla o lo que sea, o sea, fabricas la propia taza. No solo no me la va a hacer, sino que la tengo que hacer yo, tócate la nariz. No me la va a regalar, sino que encima voy y la pago, ¿sabes? La haces y esperas un mes a que cuezcan el horno. Imagínate la cara del de allí cuando me... el barro con la... Hostia, ¿te imaginas? Te vas a hacer una taza, tío, y acabas con la taza ahí en la cara y puesta. Me cago en la marcha, sería buenísimo. ¿Qué tal todo, tío? Bueno, muy bien, aquí empezando a recuperar un poco también del tobillo, así que nos lo hicimos a la vez y vamos a salir de esto a la vez, parece. Hostia, hace gama, ¿eh? Lo pasamos bien, disfrutamos de la carrera y demás, pero ojo al peaje, me cago en la mar, chaval. Sí, está saliendo caro, sí. No fue fácil, pero bueno, de todo se sale, ¿no? Claro, claro. Por ahora, ¿has podido meter entrenamientos y demás en bici, además metiendo un mogollón de volumen? Sí, un poco pues por intentar mantener un poco, sobre todo, la motivación, ¿no? Que yo creo que es lo que más cuesta cuando estás así con una lesión que ves que va para largo, pero bueno, intentando hacer bici todo así lo más tiempo sentado para que no me duela demasiado y nada, matando un poco el tiempo y las ansias de volver a correr. Viendo ya que se acerca cada día cierre sinal y sigo sin poder dar un paso corriendo, pero bueno, no pierdo la esperanza, ¿no? Vamos a dar entrada a Richard y así comentamos un poco ahí entre os tres toda la jugada. ¡Muy buenas! ¡Qué hostia me he dado, tío! ¿Qué ha pasado ahí? No tengo cogido el tranquillo de la entrada de los jueves para la izquierda y me da una hostia en la mano con el micro. ¿Qué tal todo? Pues quitando el olor de la mano, bien. Estaba pensando que, joder, meter a Andrés en una clase de alfarería, tío, es como dejar al muerto de Tasmania a su vez con una tienda de juguetes ahí, o sea, es invocar al demonio. Se vuelve todo loco ahí, ¿te imaginas? Sí, sí, totalmente. Podríamos hacer un vídeo en plan, I'm speed. Joder. Pues Andrés García Blanco nos va a acompañar durante todo el programa, así que además tenemos diferentes noticias bastante interesantes y entonces va a molar para poder comentarlas y demás. Decías de si el final y tal, ¿cómo se plantea aquí la segunda parte de temporada? Pues la idea principal era enganchar el Sier Sinal UTMB y esa de momento va a seguir siendo la idea. Y a partir de ahí tenía un mogollón de carreras vistas en octubre, septiembre, octubre, por ahí, que suele ser una época del año que me gusta mucho competir y bueno, un poco esa va a ser la idea, seguir, ahora estoy intentando lo que hablábamos antes, hacer bastante volumen en bicicleta y así pues ya arrastrarlo incluso para poder alargar luego el año en noviembre, diciembre, enero, que normalmente suelo hacer el parón, pues digamos que ahora ya lo doy por hecho y quizás meter algo, no sé, incluso algo de cross en invierno, que aquí en Asturias empieza en octubre o noviembre, que yo creo que sería chulo que lo probases también, ¿eh? ¿Para que este año pruebes el cross o qué? ¿El cross, tío? Sí. ¿Lo que dices? Yo creo que sí. Ese sabor ahí en la garganta una hora y más. Bueno, eso agónico así. A ti te gusta. Sí, está guay. Pero, hostia, eso es muerte, ¿eh? Bueno, pues a morir. Hostia, tío, y ahí hay un nivel terrible ahí. Ahí te sacan los ojos. Bueno, hay que sufrir y aprender. Hay que ir a sitios donde nos saquen un poco de punto. Pero ahí no hay sendero, ahí no hay montaña. Ahí sigue un prau. Bueno, hay un prau, un entorno así bonito, algunos, otros más feos, pero escogemos uno un poco decente, un poco guapo, un poco de barro, así, un poco de lluvia y eso, y como en casa. ¿Qué tapas se llevan ahí un cross? Clavos especiales para… Clavos. Es que yo he visto alguno hacer con alguna de trail así de taco un poco largo y una voladora. Una TR9000 o algo así podríamos… Yo creo que para un cross así, un poco seco, estaría muy bien. Ostras. ¿Hiciste alguna vez un cross Richard? No. El de la castaña o algo de eso, ¿no? El típico esto que dice. Todas las carreras de Richard son el de la morcilla, el de… Espérate la que vamos a hablar luego, que ya estoy salivando. Tirando así de cross, aquí en Asturias, ¿cuál sería así como el más conocido, más famoso, sabes? Yo creo que Avilés, Lugones también, Tineo, que es el típico que se le da bien a todos los trail runners porque es el que, como siempre, el más bruto, ¿no? El más desnivel, más duro todos los años. Pero sí, yo creo que esos serían más o menos. Sí que aquí en Asturias hay muchísima tradición, de hecho hubo un montón de campeonatos de España e incluso en Gijón, recuerdo uno no hace mucho. Es una disciplina que aquí va perdiendo un poco adeptos, yo creo. Por lo que tú dices, porque es igual extremadamente dura, pero como preparación de un trail runner así, pues para principio de año, ¿no? Para una trasrancanaria o algo así, pues puede ser un puntín, ¿no? Y eso, ese va con vueltas. Quiero decir, o sea, tienes que dar varias vueltas ahí al circuito, ¿no? Sí, sí, va con vueltas y de hecho Bruno el año pasado estaba yo viéndolo en un campeonato a Asturias y pensaba que le quedaba una vuelta y todavía el tío ya le mandaba para arriba, para arriba y él pensaba que todavía tenía otra. O sea, quiero decir, lo de las vueltas, cuidado, hay que estar muy concentrado y tener muy claro cómo se resta y cómo para no dar alguna de más o no guardar energía de más. Ostras, interesante, tío. ¿Qué distancia suele tener, Andrés? Uh, el cross corto, 4, 5 y luego el cross largo suele andar ya en 7, 8, 9, 10, 11. Pero 11 ya me parece que no debe haber casi ninguno. Pero estos famosos así, Itálica y todo esto, deben andar por ahí sobre 8, 9, 10. Cortito y a full. Sí, además depende de la edad, cambia. Y depende un poco por categorías y los críos corren menos, va un poco ingrechendo. ¿Qué ritmo medio se saca en un cross? El año pasado, gente de Asturias nivel, eso como te decía, ¿no? Que quedan el cuarto, el quinto, a lo mejor Alejandro Nis o cuando corría Moja y estos, pero se rondan los 3, 3, 10, un circuito así un poco pesado, 3, 15. Sí, sí. En circuitos pesados, o sea, en circuito sencillo con pocos giros y te hacen aquí en Asturias a 3 fuera de Asturias ya, bueno, por debajo. Madre de Dios, qué barbaridad, qué barbaridad. Vale, pues ahí queda la cosa del cross, ¿eh? Oye, puedo hacer un pequeño piso. Venga. Paula debe estar como en espíritu en algún lado porque ha entrado un mensaje suyo en el chat que igual no estáis viendo. Pero ha entrado y pone, a Xavi le cuesta contar las repeticiones en fuerza como para estar pendiente de las vueltas. Pero no sé si ha sido algo automático o de verdad esta Paula o qué. Es que además es verdad, tío. Sí, 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 mira, ahí está Paula en la parte de atrás y ella nos está escuchando. Luego vamos a conectar con ella para que nos cuente cosas del camino de Santiago. Pero es verdad, en fuerza, mira que es contar hasta 6, ¿sabes? Que tampoco es tal. Pues me lío, me falta una, no sé qué. Te caen las mancuernas porque vas contando con los dedos, cae más de 5. Ese deje raro que tiene ya lo había notado yo porque me fuma 5 minutillos del calentamiento todos los entrenos. Y digo yo, yo pensé que lo hacía a posta, ¿sabes? Que tenía un morro que se lo pisaba, pero no, no. Debe ser que el pobre que ahí llega a 15 y dice, ah, terminé. Es una tara, tío, que no se puede trabajar con ella. Es un agujero negro, del 15 al 20 no... No, tío, yo soy de costumbres. Y entonces, de casa siempre salgo calentando hasta el mismo lugar. Y me lleva 15 minutos, tío. Como te mueves a Gijón... Me he descolocado sus planes. Una hora y media corriendo va a calentar, de verdad. Vale, sección de noticias. Bueno, va a estar bastante interesante porque vamos a hablar acerca de la posibilidad de que el trail running pase a estar en los Juegos Olímpicos. Cuidado a eso. Hablaremos del entrenamiento de Kylian Jornet que lleva este año y más concretamente las últimas cuatro semanas de cara a Siercinal, que es brutal. Hablaremos también de algunas novedades que hay con la Gran Canaria Walter y el Mayors. Y próximas carreras, como comentaba antes. Y llamaremos, hablaremos con Paulini, que como sabéis está en el Camino de Santiago. Y ya ha hecho la primera etapa y que nos cuente un poco cómo lo están haciendo, cómo lo están viviendo. Y tendremos también a César Castaño, con lo cual... Ostras, todo va a ser un programa largo, me parece a mí, ¿eh? Es un programa va a ser intenso. Además, estando yo aquí, pues... Pues mira a ver, ¿eh? Spoiler. Vale. Llegado este punto. Llegado este momento. Momento promoción. Momento sponsor. ¿Quién lo hace? Es clásico. Es... El invitado. El invitado. El invitado, vale. Es promoción estándar. Vale. ¿Conoces? Sí, sí. ¿Sabes? Lo que estoy pensando va a ser la factura que te voy a pasar luego de... Por la promoción. No, además, en este caso mal, tío. Si fuese otra marca, se va a pasar a la marca. Vamos allá. Este programa está patrocinado por... Fangio Reverex. ¡Vamos! Joder, ¿te lo pensaste ahí o qué? No, no. La pausilla de... Para la gente. Ya sabéis que en Fangio Reverex.es podéis encontrar todo lo que necesitas para disfrutar del trail running. Zapatillas de running o trail running con marcas como... Bueno, cuando lleguemos a la nutrición deportiva, tenéis que hacerlo los dos. ¿Vale? Vale, te intentaré. A ver si era Paula la que iba mal en vez de tú, Richard. Ya lo dudo. A Paula no le ha gustado mucho eso que acabas de decir. Es que, claro, ahora mismo no lo veis en pantalla porque está como en la parte de atrás del programa. Y cada vez que digo algo que no le gusta, de repente, activa la cámara y aparece Paula. Ya se ha sido. Me descoloca. Claro, encima, Richard, ¿tú no la ves? No. ¿No? Vale, como decía, zapatillas de running o trail running con marcas como... Normal, Brooks, Xcarpa, Nordamere, Ladidas. De estilo de marcas como Salomon, Oso, Raylight, Electrónica Deportiva, Sunto, Coros, Polar. Y un amplísimo. Ahí vais, ¿eh? Catálogo en nutrición deportiva con marcas como... Mauten. Mauten. Nutrinovex. ¡Eh! Bueno, bien, 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 que se ha encajado. Santa Madre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Kronk! ¡Eh! Andrés esperando media hora que llegue el de Richard, tío. ¡Dos, dos, seis! ¡Y tú, tú! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Day, voto, sierra, Andrés! ¡Ahí! Ya sabéis que podéis visitarnos en fanjorevres.es o pasar físicamente por la calle Matemático Pedrayes 21. Eh, de Oviedo. Y estaremos ahí súper contentos de recibiros. Así que, eh, llegado a este punto, podemos meter intro de noticias y que arranque el show. ¿Le damos? ¿Le damos? Estoy esperando a Richard también. Dale, caña. Yo pensé que estabas haciendo, eh, sí con la cabeza, es en plan, acuérdate que hay un podcast. No, estoy haciendo de a Richard en plan, ¿qué? ¿Vamos o no? Venga, va, se hacía noticias. ¡Ah! Pues vamos ahí. Eh, primera de ellas. Interesante esto. Eh, la leo rápida y comentamos, ¿vale? Ojo a esto. Greg Bolet, que es el CEO de las Golden Trail World Series contra la World Athletics, han presentado esta semana ante el Comité Olímpico Internacional la propuesta de incluir el trail running en las Olimpiadas. Será con el formato FLOR, que se utiliza en las Golden Trail World Series, con un circuito que sea 100% televisado. Y la propuesta sería para los próximos juegos, que sería en Los Ángeles dentro de cuatro años, en el 2028. ¿Cómo lo veis? ¿Andrés? La verdad que… ¿Qué momentos de silencio deja Andrés? ¡Qué inquietante, chaval! No. Estaba pensando un poco, bueno, también en 2028 estaba contando con los dedos los años que tendría. Y yo digo, nada, ya no me pilla. Pero bueno, a Richard menos. No, digo, por los que estamos aquí, hombre. Hombre, si lo meten en Paralímpicos también, puedo ir. En máster, tío. A ver, al final yo creo que esto sería un empujón grande para el deporte, ¿no? Para nuestro deporte. Al final esto traería consigo un montón de reconocimientos y de marcas y de patrocinios. Lo que también traería seguro es un montón de nuevos corredores que a lo mejor en disciplinas del atletismo no podían llegar o no están llegando. Y aquí a lo mejor encontrarían un… El primero que se me vino a la cabeza es un Andreu Blanes, ¿no? Que el otro día publicaba un mensaje bastante chulo dedicado a la Olimpiada, ¿no? A ese ciclo. Y creo que sería una persona que, mira, aquí podría encontrar seguramente un posible pasaporte al sueño de las Olimpiadas. Por otro lado, lo veo complicado, la verdad. Aunque a mí, digamos, la verdad, el COI me descoloca un poco porque todavía hoy estaba viendo un poco los juegos, skateboard… Es decir, hay cosas que no termino… Breakdance. Breakdance. Breakdance, claro. Y hay disciplinas que no termino de entender muy bien y quizás aquí el trail puede ser algo que con el auge que está cogiendo, el número de licencias y todo, habría que ver cómo es en la realidad en Estados Unidos. Pero la realidad en España es que es un deporte muy, muy, muy en alza, ¿no? Y yo creo que podría ser súper divertido. Además de ver el formato en floor, yo creo que funcionó muy bien o al menos para mí, tanto en las Golden como recuerdo en el Mundial, que era, bueno, era loops, a vueltas, pero no era en floor, sin más vueltas. Y con un circuito atractivo, yo creo que puede estar chulo y puede ir bien. Bien, lo que no sé es si incluye varias disciplinas, o van a dar loops y flores también los de ultra trail, o sería… Yo creo que lo que iría sería el trail corto, digamos, ¿no? Short trail. Vamos, yo diría que solamente sería eso, que sería una única disciplina con una única distancia. No lo sé, claro, tampoco son los detalles de la propuesta y demás. Además, sí que no tiene pinta que sea vertical, ultra de no sé qué, porque además si buscamos este formato televisable y tal, a mí el formato floor personalmente me mola un montón. Y en la final de las Golden fue una pasada, tío, porque tuvimos la oportunidad de ver prácticamente el 100% del recorrido. Encima, el lugar donde estaba la ubicación estaba genial, tío, porque tenías partes muy rápidas, partes técnicas, etcétera, etcétera, y mola va. El tema de la ubicación también es un condicionante serio para esto, porque al final no puedes hacer un formato floor en cualquier sitio. Al final si haces un formato floor en un parque es un cross. Si no piensa que no hay disciplinas de agua de las Olimpiadas de París que se hacen en Tahití, pues oye, si no es justo en la puerta de casa de Los Ángeles, pues será por los alrededores. Hay un montón de disciplinas de la Olimpiada que no se hacen exactamente ahí, o sea que buscar un recorrido yo creo que sería lo menos problemático. Y yo creo que el trail ya tiene un nivel de madurez apta para entrar ahí, tío. Pues sí, e incluso el tema del recorrido se podría valorar cosas artificiales o ligeramente artificiales, ¿no? Como vemos un poco hacia… estaba pensando lo que se me viene a la cabeza es el mountain bike. Como han tenido que hacer para adaptarse, para que entrasen nuevos patrocinadores, porque la Copa del Mundo se estaba volviendo muy caro y ahora está Eurosport, ahí pues se ve mucho más presupuesto, ¿no? Hay marcas nuevas que han entrado muy fuerte y han hecho tramos que los hacen en los circuitos artificialmente y tampoco me parecería una cosa descabellada, ¿no? Tirar ahí cuatro piedras a ver cómo se mueven los tobillos de la gente, pero bueno, creo que es viable, ¿no? Otra cosa es la repercusión económica y lo en serio que se lo pueda tomar el COI y cómo realmente es el proceso de esto. Porque qué valoras realmente el COI a la hora de decidir, ¿sabes? El deporte. Pero ¿y tú como deportista? Yo como deportista creo que es una maravilla. Como deportista de trail, aunque no vaya a ir, quiero decir, el hecho de ver tu deporte ahí y ver que tu deporte crece, yo creo que es buenísimo para todos. Aparte que entraría más dinero, entraría posiblemente más temas antidopaje, más protocolos que también creemos que son importantes, más visibilidad. Luego ya habría que ver métodos de clasificación, quién, cómo, cuántos, porque esa es otra. Porque, por ejemplo, en ciclismo, en ruta, hay muchas movidas por los cupos, ¿no? Hay Ecuador, que solo tenía uno y tenía el campeón olímpico y ni a una sí le dejaban dos. España al final se quedó con tres. Hay pocos equipos con cuatro. Entonces, también, ¿de qué manera? Si todos van a tener las mismas o si España, pues yo qué sé, con un ranking vas a poder... Es que no lo sé, no lo sé. Interesante. Esto hay que seguirlo, tío. Que luego, yo no sé cómo será el proceso, porque ahora está la propuesta y no sé cuándo hay una resolución o movidas estas. Lo más fácil es que se le hubiese antojado a Pablo. ¿Y qué hubiese dicho ella? Pues a Pablo se le antojó que el trail running fuese olímpico. Y fui hasta Los Ángeles a ver al COI. Y construí mi circuito y mis zapatillas. Hostia, me muero, tío. ¿Cómo se llama esa chaval? Rorro. Rorro. Hostia, es buenísima. ¿La conoces, Richard? No. Es que Richard no está en TikTok, tío. No, yo tampoco, pero soy seguidor de Instagram. Cuando termine el episodio, tío, has de buscar a Rorro en TikTok, tío. Madre mía. Así está. Te puedes morir. Y después de ver algún vídeo, entra en los comentarios, que es lo mejor. Y ahora salen fakes. Sale gente con peluca disfrazada diciendo A Pablito se le antojó ir al espacio y construir un transportador espacial. Buenísimo. Venga, avanzamos tú, que si no esto… Es más, a Paulina le dije que… En media hora y… Bueno, Pauli, espera un boquitín, ¿vale? Que te estás escuchando. Entrenamiento de Kylian Jornet para Siercinal. Vale. Kylian Jornet acumula nueve victorias de Siercinal. Y carrera, pues eso, en la que año tras año parece que la victoria es más difícil y que está cada vez más cara. El récord actual es de Kylian. Dos horas veinticinco, que fue en el año 2019, para los treinta y un kilómetros y dos mil cien positivos. Sí que es cierto que es hiper-mega-corrible y demás, pero ojo que son dos mil cien positivos. Y encima son dos mil cien positivos casi en la primera mitad, más o menos. O los dos tercios primeros. La propuesta, o sea, la temporada de Kylian para este año es hacer C-Gama y hacer Siercinal. Y actualmente, en las últimas cuatro semanas de media, Kylian lleva aproximadamente unos doscientos kilómetros. Lleva algo menos de nueve mil positivos a la semana, ¿vale? Y unas veinte horas de entrenamiento a la semana. Eso solo corriendo. Luego aparte lo que haga de bici y demás. A la semana, doscientos kilómetros, nueve mil positivos, veinte horas de entrenamiento. Ojo, cuidado, ¿eh? Y este año lleva tres mil quinientos setenta kilómetros corriendo, trescientos setenta horas de entrenamiento y ciento sesenta y siete mil metros positivos. Aparte de, hostia, pues todo lo que habrá hecho de escalada o de cosas y de esquimo y de sitio que hace. En los últimos entrenamientos, y mirando un poquito su estraba y demás, el entrenamiento principal lo suele hacer por las mañanas, que si es un entrenamiento de series o lo que sea, y por las tardes suele meter un rodaje complementario, con unos rollo diez kilómetros aproximadamente, y rollo ritmo suave. Esto es muy rollo que niata. Entrenamiento principal por la semana y por la tarde mete el rodaje. Ha metido en estas últimas semanas bastante entrenamiento de intensidad, que, jolín, aunque tenga el foco en sí el final, aún así el volumen semanal es la hostia, tío. Que son doscientos kilómetros. Pero ha metido bastante intensidad en las últimas semanas, este lo suele hacer por las mañanas, y algún ejemplo de entreno que ha hecho, por ejemplo, son diez series de cuatrocientos metros, recuperando treinta segundos, en terreno ondulado, que no era un terreno llano. Otro entrenamiento también de intensidad, dos por cinco mil a tempo, series en cuesta, cinco series de aproximadamente seis minutos de subida a la recuperación en la bajada, y después de esas seis series, meter un rodaje de quince kilómetros, es decir, alargar la sesión luego durante quince kilómetros a un ritmo constante, etcétera, etcétera. Entonces esos son un poco los entrenamientos que ha hecho Kilian en esas últimas semanas, el volumen en las últimas cuatro semanas, y el volumen global de entreno este año, de cara a intentar ganar si es final. ¿Cómo lo veis? Yo estoy pensando en las series esas de seis minutos con Kilian cuesta arriba, ¿cómo tiene que ser eso, tío? Está muy parecido. Como para hacer un segmento ahí. Y el tío en todos los tests, en el NERSCA este que está haciendo cada poco y todo, cada poco PR, o sea, baja su mejor tiempo, o sea, a mí me parece que debe estar, ya un comentario que hizo él alguna vez y todo, en su mejor momento, o sea, seguramente. Y es increíble, pero, no sé, me tiene un poco desconcertado con que solo quiere hacer estas dos. Yo creo que trama algo. Trama algo de cara a final de año, algún proyecto otra vez. Ya cuando estuvimos en la proyección en Bilbao, yo creo que algo similar puede estar tramando por ahí, que tenga incluso algo de relación también con el medio ambiente y con todas estas cosas, que él está ahora mucho más concienciado y dándole visibilidad y no sé, algo tiene por ahí seguro. Tiene sentido, que meta algún reto o alguna cosa así en la parte final del año. UTMB no va a estar y con lo cual algo va a hacer seguro. Carreras tampoco creo que haga, con lo cual se va a montar en su historia, rollo como el año pasado en Pirineos o eso. Sí, porque sabemos que le tiene muchísimo cariño a Ultra Pirineo, que es en octubre, que puede ser una cosa que a lo mejor no tienes por qué descartar, que aparezca en Ultra Pirineo, sabiendo que además él puede decidir a última hora asistir. Y luego yo creo que sí, que a finales de verano podríamos ver algún proyecto así de estos de muchos días. Algo, no sé, molaría que fuese en Picos de Europa, pero si lo escucha ahí se lo dejamos. Pero bueno, algo yo creo que seguro que más le vamos a hacer. Él tiene mucha visibilidad y él sabe que la tiene y que es bueno darla y utilizarla. ¿Y ganarás y el final? Yo nunca jamás en mi vida me atrevería a decir que no. Que lo pueda sufrir más, que lo pueda sufrir menos, que le pueda costar más, pero ya la única edición que vimos que era humano fue con un coronavirus positivo esos días y aún así yo creo que estando a su mejor nivel de forma seguramente, por lo que vemos. Cada vez que sube el entreno es la única persona a la que tengo puestas las notificaciones de Strava y cada vez que sube el entreno yo quedo alucinado en colores. No te sigue de vuelta, Andrés, en Strava. Y mira que somos amigos. Ahora somos amigos ya, ¿no? Javi. Bueno, ¿se puede considerar? Yo creo que ya somos casi amigos. Estamos en el camino de hacernos amigos. De hecho, el viaje a Noruega está... Bueno, yo tengo los billetes ahí ya en el borrador de Iberia esperando, pero... No, me parece... A ver, creo que la competencia cada año va a más y con el que estoy alucinando también que creo que es un rival durísimo es Remy. Remy está metiendo unos entrenos. O sea, además, bastante similares incluso. Ayer o antes de ayer tenía una sesión que era de... De series de dos... Bueno, intervalos de dos minutos fuerte, uno suave en llano. Hizo diez intervalos. Los fuertes iba a 2.50, a 2.45, por ahí. Pero es que los suaves iba a cuatro. La recuperación. O sea, una persona que es capaz de recuperar a ritmo de cuatro... Qué barbaridad, chaval. Yo... Qué barbaridad. Creo que es un rival durísimo y creo que además todos plantean la carrera de la misma manera, que es que se va a salir a muerte. O sea, pobre del que quiera ir con ellos. Que los va... Estoy viendo a... Lo comentaba con un amigo ayer. A Lausin subiendo como nunca. Que también era un corredor al que yo tenía por bajador, ¿no? Un tipo de corredor más bajador. Y ya sube como al nivel de los mejores de las Golden. Entonces, no sé. Tengo unas ganas, la verdad, de la carrera. Me da pena hasta correr, fíjate. Por no poder verlo en la tele. Bueno, pero lo vas a ver en primera fila. Lo vas a ver ahí. No, lo voy a ver. Sale el primero y lo vas viendo. Y vas mirando para atrás y los ves. Sí, va a ser un espectáculo, ¿eh? Puedo salir la oleada esa de las seis de la mañana. Va a poder verlo, eso sí. Pero, bueno, y Remy ahí también va a tener que gestionar un poco la presión como le pasó el año pasado y demás al ser en casa y tal. Que le está costando que les haga si el final hay. Lo que sigue la Sawi, desde luego que lleva una progresión tremenda. Sin embargo, me cuesta... O sea, lo puedo ver en un top 5 en un podio de si el final. Me cuesta a día de hoy verlo ganando. Y los principales rivales pues son Kiriago y Kip Keno de los keniatas y demás. Ah, y todos. Y Kibet y es que al final y los que no conoceremos. Esta semana estaba viendo el fin de semana una carrera ahí en Francia que corría este chico de Joka, Silvian, Kasha, que está... Bueno, estuvo de lesionado y volvía ahora. y había otros tres o cuatro del Run Together que hicieron primero, segundo y tercero creo y él hizo cuarto o primero, segundo, él hizo tercero y un cuarto. O sea, quiero decir, en Kenia tú lo viste de primera mano, hay talento a exportar y a poco que uno que lo descubran que al corredor le interese un poco yo creo que todavía tendrán por ahí gente escondida. Habría que ver los ugandeses si al final suelen hacer short trail pero si alguno de los ugandeses podría, que corren los mundiales podría correr pero yo creo que se viene una Sier Sinal para, vamos, para no perdérsela. Qué guay. Qué guay. Hay ganas, de Sier Sinal que si no me equivoco era 10, ¿no? El 10, sábado 10, sí. A las 11 de la mañana en agosto, o sea, yo seré un cadáver 100%. Oye, llegado a este punto y ya que lleva Tien Pim por aquí detrás, si os parece podemos dar entrada a la peregrina del camino de Santiago y que nos cuente ha arrancado hoy por la mañana la primera etapa desde Sarria, va acompañada de dos amigas y que nos cuente cómo ha sido esa primera etapa. Mira, si está con el gorrín puesto y todo. Cago en la mar. Que Yee-Yin Wansley. Yee-Yin Wansley, sí, sí, igual que Yee-Yin Wansley. Damos entrada a Paulina. ¿Qué pasa? ¡Hali! ¿Qué tal? Bien, bien, aquí esperando, viejita y media, se me los vende, qué rollo tenéis. Oye, chavalida, ¿qué pasa? De aquí estar un poco antes siempre. Joder. Joder, que no te creches. Me da culpa. No me comí todavía la barrita, ¿vale? Que ya te encontré el escondite. Deja eso ahí. Según se sienta, dice, está claro cuál es el sitio de Paulita. Hombre, marcho un día y ya, qué rápido encuentro mi sustituto, ¿eh? Hombre, el que fue a Sarria perdió la silla. ¿Qué tal fue esta primera etapa? Muy bien, muy bien, lo pasamos muy bien, mucho calor, hizo muy buen tiempo y genial. Estamos como, vamos, fuertísimas. Joder, mete miedo. ¿De dónde fue? De Sarria a Puerto Marín. Estamos en Puerto Marín ahora. Salieron 23, 23, 600 o algo así, caminando, tranquilamente. 23 kilómetros ¿y cuánto de desnivel? 500 y poco. Ah, bueno, joder, guay. Sí, sí, sí. ¿Ideal? Sí, sí, No, tardamos 5 horas y pico. 5 horas y media, creo. Joder, qué prisa tenéis. ¿Y qué, y cómo fue el recorrido y demás que encontrasteis por ahí? Cuéntanos algo. A ver, es el camino francés, o sea, hubo bastante carretera y luego mucho, mucha pista y pueblitos súper chulos. Está muy guay, está muy chulo, la verdad. Bueno, Porto Marín es bonito, joder. Porto Marín es muy chulo, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué comisteis? ¿Hoy? Sí. Y su madre, ve. Abrigástete, pusiste cremina para los hombros. Ay, crema del sol, eh. A ver, los hombros. Mira los hombros, mira los hombros. Me quemé la nuca. A ver, cuando echaste crema. Sí, pero la nuca no. En la nuca no. La nuca no. ¿Para qué vas a echar? Vas con el gorrito y dices tú, ala, venga, sombrilla. No, pues me quemé. Fue ahora al dar a comprarme Aftersan. La vida. Joder. Que comí Patatas con huevos rotos, un trozo de empanada gallega y alitas de pollo con patatas. Cagudí, salió a tapagar. Y le quedó la cena, ¿viste? Ah, que vas a cenar también. Y después tremulce limón y tarta queso. Joder. ¿Qué estás, con la dieta de recorte o qué? Pero eso para tres. Ah, ah, para tres. Claro. Tres raciones. A ver, ¿qué estás, en el hotel ahora? Estoy en el hotel, sí. A ver, gira, enseñándonos la habitación. Paula nos va a enseñar la habitación ahora. A ver, esta gente, mira la gente, tengo yo la ropina. Uy, coño, la ropina secando. Mira, mira, el pantasante normal, ahí colgado. Ah, amigo, lo tenéis ahí en la ventana, ¿cómo se llama? En el tragaluces, ¿cómo se llama? Belus. Belus, Belus, sí. Oye, espera, asómate a la ventana, que es que desde la ventana se ve un lago, ¿qué es eso? El niño, qué lago ni qué laga. Ah, qué guay, tío, qué guapo, ¿no? Bueno, el pantalón. Es que desde el pantalón, es que como está por la cámara frontal, no veo. El suño. Qué guay. Qué guapo, ¿no? A ver, enseñándonos más de la habitación, pero describe, describe. O escribo yo si quieres. Es que lo tenemos todo para aquí tirado. Mira, esta es mi cama, que es la pletoria, la del niño, aquí, marginada. Tú eres, la de la hija adoptada, ¿o qué? Sí, y ahí hay dos camitas, y ahí va a Aldara, y ahí va a Ester. Vale, Aldara y Ester son dos amigas de Paulina. Sí. Aldara tiene ahí su ropa también en el otro. Joder, va a pedazo de habitación, chaval. La tele, la tele, buena tele ahí. Ahí están los zapatillos, la tele, mira. Pero la tele es para los adultos, para los que está ahí, no, para mí. Para los adultos. Tú a tragarte, yo, Paula. Y yo sí, y el baño. Oye, vais a tu confort, chavala. Mira el baño, qué guapo también. Hombre, pienses. Mete miedo, tío. Una preguntina, ¿qué playeros llevas? Báfate. Y, quiere decir, ¿hace falta calzado para la primera etapa de taquitos o con...? No, con asfalto te vale. No hace falta nada de taco, ¿qué va? Lo único, una bajada que hubo un poco más... A ver, asfalto te vale, no, jolín, que sea de trail mejor, para que sea polivalente, para que puedas ir un poco por todo, ¿no? Bueno, pues yo solo pensaba en las Challenger también, pero es que en esta primera etapa hubo mucha carretera, ¿eh? Y mucho pueblo. Ajá, guay. Yo recuerdo, salvo el final, ¿no? Lo del monte de gozo y esto, por lo general era todo bastante sencillo, sí. Sí, aquí había un tramito que era como un sendero súper estrecho, que eso sí que tenía un poco de desnivel y resbalaba un poco, pero el resto... ¿Pero hay gente o no hay gente? Hay gente, hay gente, sí, 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 sí. Nos cruzamos con un... con un grupo de 40 croatas. ¿Cómo te vas a cruzar? Que van, haciéndolo al revés. No sé, porque paraban a comer, daban las vueltas, iban encontrando unos a otros, sí, Eran un... Y mañana... Mañana que os toca, Paula, me refiero de comer. Ah, de comer. Bueno, tengo que ir a cenar, Tobía. Mándanos luego... Queremos a ver, queremos a ver. Yo tengo hambre ahora, ¿eh? Metéis aquí debajo la foto. Luego os hago una foto. Pulpiño. Es más, marcharon al super a comprar chocolate, creo. Joder, que os va a salir a pagar fijo, Paula, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos kilómetros mañana? Mañana 25 de Puerto Marín a Palas de Rey. Joder. Mucho maravilla. Sí. Vamos, tenéis que encontrar a Peña Caminando, fijo tío, cuando lo hice en bici, claro, en bici vas adelantando a más gente, entonces te vas encontrando a más grupos, pero en pleno julio y Camino Francés y ya próximo a Santiago, hostia, ahí os vais a encontrar a gente ambientillo. Encontramos a mucha gente, ¿eh? Nos encontramos muchos grupos y mexicanas, había otros, no sé, debían ser americanos, los croatas, que eran monjas, chinos, chinos vivimos un par, sí. Y andaluces, muchos andaluces. El giro ese de chino andaluzno, no me lo esperaba. Está lleno de andaluces. Había muchos más andaluces que chinos. Claro, lo que pasa es que fuiste a Sevilla un día y viste todo lleno de chinos y piensas que son los rasgaos, pero no. Rasgaos chinos. No, chinos también pocos. Había lo que más andaluces. Luego mola porque por los pueblitos vas pasando y hay como pequeños puestos y demás, incluso a veces metido como en los garajes de las diferentes casas y tal, que te venden Coca-Cola, que te venden cositas para picotear. ¿Qué pasó? Nos cogió Mustafa ahí en un pueblo. Ya gastó, ya gastó. ¿Qué gastaste ya, Paula? A ver, ¿cuánto? Mustafa nos cogió y dijo, sello, sello. ¿Pero quién es Mustafa? Mustafa, un señor. Harto ahí. Claro. ¿Pero cómo que escogió? ¿Qué es que salió y dijo, sello, sello, voy a ir para acá. Claro. Y entramos como partillas y tuvimos que comprar un pin cada una y porque echamos a comer si no nos venden más cosas. Ah, Mustafa había que lleva lupa a Fangio Revers. ¿Qué fino, Mustafa? Luego tuvimos que parar en casa. Me toca, me toca, me toca. Me va a caer. Las Norda. ¡Bah! Me toca. A ver, ¿qué te falta? A ver, ¿qué te falta? Tienes pulsera, tienes cucha, pero te falta una cucha. Te falta esto y empezó a sacar pines. ¿Qué dices? ¿Y comprasteis todos un pin? Un pin cada una. Bueno, está guay. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, unos 50. Bueno. Bueno, bien, Mustafa había. Marchamos y tuvimos que ir a casa Marisa por culpa de Mustafa con un mapa y todo. ¿A qué? ¿A por el sello? En casa Marisa teníamos que parar a comer para tomar una Coca-Cola. ¡Qué fino Mustafa! ¿Cómo lo controla? Mustafa, a nueve kilómetros. La primera terraza, no la segunda. El momento Carlos Latre, este no... Me parto. Bueno, oye, en Instagram de Paulina queremos ahí que nos sigas actualizando, que hagas reels, stories y demás para acompañarte en el camino. Muy bien. Pues ala, pasadlo muy bien. Disfrutad mucho. Muy bien, ala. Ahí os dejo. Buen camino, peregrino. Ala, pasadlo bien. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, nos queda por ahí una noticia todavía y calendario de carreras y demás, pero pasamos y saltamos a la sección del experto que ya que lo tenemos por aquí, por la parte de atrás, le decimos que entre y hablamos ya con él. Yo creo que él no sabía que tú estabas aquí, ¿eh? O no sé si se lo comentaste. Hoy no pasé a verle. Damos entrada a César Castaño. Muy buenas. Hombre, no. ¿Qué tal, chavales? Horizontal, hombre. ¿Todo bien o qué? Andrés, sí, ¿qué pasa, gallo? Gira el móvil por lo menos. ¿Qué te pasa, no? Si ya está, oye, aquí, lo mejor me veis. Espera, es que lo gire. Pantalla completa, tío. ¡Ah! Ahora sí. Joder, tiene que venir Andrés aquí, ¿eh? Esa carita que se vea. Aquí un tiquismiquis, tío. Andrés es un tiquismiquis. Yo tengo aquí montado un tinglao para poder poner el teléfono a la luz. Y ahora, ahora le has desmontado todo el tinglao, tío. No, no, espera, pero nada, tengo aquí, mira, el conocimiento de la fisioterapia. Eso para calzar, hostia, para calzar la mesa. Otro libro, pues va subiendo el nivel del móvil hasta que consigo que se me vea. ¿Lo viste? Pero te diste cuenta, ¿eh? Del libro, con los post-its ahí, eso, está trabajado ese libro, ¿eh? Sí, sí, está muy trabajado. Está, pero quemado, además. ¿Qué tal va todo, tío? ¿Cómo estás? Bien, aquí en la clínica, ahí esperando por Andrés que me dijo que iba a venir, Ja, ja, ja. Yo acudí a la llamada de mi jefe, chaval, me dijo, chaval, a las seis y media a grabar, y yo, pues a grabar. Bueno, hombre, escucha, ya está, si es que no hay más duda, si llama a Javi, pues vas allí y ya está. Además, ya veis que esta vez entrevistando al Wasley con el gorro ese, ¿o qué era? El Wasley estaba haciendo el camino de Santiago y no lo sabíamos. Era una mezcla entre Jim Wasley y Finito de Córdoba, ¿sabes? Con el gorro de torero. Hay que seguir por ahí. Os sigue escuchando. Métela, métela. Sí, sí, por favor. Dale paso. Madre mía, tío, esto de ahí es serio, ¿eh? Incontrolable esto. Madre mía. Bueno, como hacemos todas las semanas, sí, hace calor, ¿eh? Es que encima estamos aquí en la habitación con las ventanas cerradas y demás para que no entre el ruido de fuera y eso y hace un choto aquí dentro de flipas. Bueno, como siempre, hemos recopilado preguntas y demás en Instagram y así que te vamos tirando. Las hemos impreso, tío, que no se ve un cagao. La verdad, no sé si es falta de tinta en la impresora, ¿qué? Pero sí es bastante malo. si parece que está con mapa del tesoro, Andrés, ahí mirando ahí. Oye, antes de entrar en las preguntas de Instagram, una pregunta pongo, amigo, ¿la inflamación del tobillo cuándo se va, tío? Sí, sí, me gusta la pregunta. Claro, es que yo creo que tenéis que hacer un club del tobillo. Joder, macho. ¿Sabes? Y ya directamente. No, esa te va a quedar. En vez de running club, tío. Botillo club. Molaría una camiseta de eso, de sobre tobillos, ¿no? Tobillos elásticos o... Madre mía. Menos esguince y más montaña, no sé, algo así. Ojo, eh, ojo. Ojo que todavía sale una idea buena aquí, eh. Bueno, una camiseta buena, madre mía. Una camiseta de tobillos. Una buena idea. Pues es que estás muy sensible, Andrés, pero a mí me ha parecido buena idea. Joder, normal, alguien con criterio, por favor. Lo que pasa es que le escuece, le escuece porque está jodido, entonces te dice, tobillo, no quiero saber nada de tobillo. Entonces esa mesa, esa mesa están jodidos. Sí, joder, pues sí. Pero no pasa nada. No, la inflamación seguramente te lleve un tiempo quitarla, eh. e incluso que quede edematoso. Pero, ¿y eso por qué? ¿Y tiempo a cuándo te refieres? Tiempo, joder, la bola de cristal se me rompió ayer y estoy jodidísimo, no, ni idea. Yo quiero recordar, eh, o sea, el otro 15 así, un gordo, gordo que tuve, que fue en Alemania, tío, fue como hace 10 años, una cosa así, 11 años, eh, que fue antes de una transgran canaria y creo recordar que igual tuve, bueno, no tanta información como tengo ahora, pero lo mismo cuatro o seis meses eh, se notaba, o sea, se veía diferencia entre uno y otro, que igual eso, cuatro o seis meses en igualarse los dos tobillos. Es que, de primeras, muchas veces, muchas preguntas que nos hacen de cuánto dura la lesquencia, cuánto, porque salen muy habitualmente, ¿no? Eh, tú piensa que el que tuviste tú ahora, o sea, fue gordo, gordo, o sea, estamos en un, en que hiciste buena estroza, no solo por el mecanismo lesional que tuviste, sino por todo el tiempo que luego estuviste corriendo con el tobillo así, que eso también agudiza mucho todo ese proceso, que vale, que C gama es C gama y todo por C gama, pero claro, ahora hay que pagar unas consecuencias que es que la cápsula articular, si antes era así, ahora es así, y claro, ya tiene más líquido dentro de manera, pues, natural, tú hiciste que cediese un poco más y hasta que todo ese tejido consigamos que vaya otra vez juntándose, vamos a tardar bastante tiempo, o sea, que muchas veces no es el propio esguince ya, sino es la consecuencia de todo lo que vino después, de todos esos kilómetros después, entonces, claro, es un tejido vivo, eso crece y tiene que reducirse, pero claro, ahora tienes un espacio que antes era más chiquitillo, se hizo más grande, se llena más líquido y vamos a tardar un poco más en que recupere bien del todo, eso pasa con la barriga también, se hace grande y luego ya para que vuelva, exactamente, yo tengo una teoría que le digo a todo el mundo, según entres a los 30 llegas a los 40, según entres en los 40 llegas a los 50, ojo, barriga a los 30, barriga a los 40, no la pillaste, no mucho, yo tampoco, pues es verdad, cumple 30 años, estás gordo, a los 40 vas a ser gordo, tío, lo siento, por lo menos la barriga alta, sí, 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 ¿por qué? sí, 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 ¿qué teoría es esa, tío? Eso, escucha, sí, sí, yo estoy convencido, estoy viendo a la gente ahora parando en seco, el que estaba corriendo con el podcast, parando en seco de correr para que hagas en César de dos, escucha, hacemos otra camiseta, si eres gordo, eres gordo, no pasa nada, si eres gordo, a los 30, a los 40, solo en talla XL, joder, claro, no me entendéis, hostia, tío, es que no, no, fuera con ya es que no te he seguido, hostia, es verdad, nada va mejor, si es que a partir de los 30 no mejora nada, es la verdad, si es que, si es que, contamos aquí una pregunta y la gente no dice la verdad, si es que a partir de los 30, si es que a partir de los 30, el apocalipsis, ya, madre mía, Amadeo, Amadeo y Ados en fisioterapeuta, eh, soltando factos, hostia, tío, te hemos pillado un día regular, eh, que ha pasado ahí, tío, todo esto son metáforas para no hablar de vuestro tobillo, pero yo, no vais a recuperar nunca, amputar el pie ya, dale con las preguntas porque, sí, esto se puede, esto se puede enrocar aquí de una manera muy loca, eh, el tema de la inflamación y por ejemplo, ahora que, que ya estoy, o sea, que estoy entrenando y entrenando más menos con normalidad, eh, se traduce también necesariamente en inestabilidad de tobillo y tal, no, o no debería, ok. No, no va de la mano el que tengas un tobillo inestable y un tobillo inflamado, puedes tener las dos cosas o puedes tener un tobillo con unas dimensiones normales y ser inestable, una cosa es la inflamación que tú tienes que generes y otra cosa es los límites articulares que presenta la articulación, me hace mucha gracia la cara de Andrés en plan, esto va mal, esto va mal. Todo va mal. Todo va mal. Venga va, pues entonces vamos a arrancar con preguntas. Me empiezo con una que es de XSegic que dice últimamente se me carga, inflama el tibial posterior. Anterior. Anterior, mejor también. El posterior también. Hostia, me ha sentido un día muy bueno, tío. Esto es terrible, tío. Esto va a ser un día muy guay. Tenemos que volver a grabar este programa, tío, no puede ser, ¿eh? No, déjalo. El tema es el más escuchado, ya verás. El tibial anterior. Y dice, ¿por qué? Es que tiene que inflamarse y el que Javi mete el cara. Chaval. Chaval, a mí duerme el anterior y Javi, el posterior. Seguro que el posterior tiene problemas también, tío. Entonces dice, plantillas, mucha intensidad, puntos suspensivos. Entonces, inflamación o que se le cargue el tibial anterior. Vale, tibial anterior. Que también hay un posterior, si hay un anterior, hay un posterior. Pero no, tibial anterior es un flexor dorsal de tobillo y habría que ver un poco también dinámica de la marcha o si durante los entrenos predomina mucho la caminata. Caminar rápido es el ejercicio que más carga el tibial anterior. Es decir, cuando ya vamos muy petados y demás, empiezas a caminar así, intentas caminar rápido, seguramente que Paulina Wasley cuando acabe el camino de Santiago va a tener ahí el tibial anterior bastante tocado simplemente por caminar porque es un gran flexor de dorsal de tobillo y siempre se va a cargar. Primero habría que ver las dinámicas de marcha, si la fuerza de ese músculo está acorde con lo que le está exigiendo y claro, evidentemente, si después de tratamiento y ver de que todo está más o menos en orden, la posible solución puede ser una plantilla. Pero primero, ante todo, es ver qué tipo de entrenamiento predomina, si es de mucha caminata, evidentemente, es un músculo que se va a cargar siempre, si hay una dinámica mala, por cualquier cosa, incluso, si tuvo esguinces de tobillo porque es uno de los músculos que va a quedar limitado después de ese esguince de tobillo, con lo cual, habría que saber muchas más cosas para determinar el por qué, ¿no? Entonces, una falta de flexión dorsal de tobillo óptima también hace que el tibial anterior tenga problemas, ¿vale? Entonces, tuvo una esguincia de tobillo, mala flexión dorsal, problema en el tibial anterior. O sea, que hay que saber muchas más cosas. Ok. Por ejemplo, si este chico después de un entrenamiento lo nota cargado y demás, ¿hielo y demás sería un buen tratamiento para ello? Como buen especialista que eres ya en el hielo, sí podría ser un buen tratamiento, al igual que el uso de una pistola de masaje, la pelota ahí bien apretando la zona superior que es donde está el vientre muscular y sí que alivia bastante incluso automasaje. Es bastante fácil de masajear porque es muy accesible y sí que se puede tratar de una manera bastante sencilla. tibial anterior ¿por dónde es? ¿Es por la parte interna o externa? Dale, Andresín, dale. Vale. Interna, ¿no? Esta, esta, sí. A ver, se ha mandado Andresín, ¿eh? Ya. Desapareció. ¿Sabes? Cara anterior de la pierna. O sea, es que se ha caído la pierna. A ver, espérate. A ver. A este, este. A ver. Este. Este. Ah, vale. Este. Un buen tibial, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale. Entonces, la... Vista en YouTube es como justo debajo de la rodilla. Y por la parte externa. Que entren en YouTube que mola más, ¿no? Eso desde luego. Ajá. Vale. Interesante. Claro, entonces por eso es un músculo que es fácil para meter pistola o pelota o rodillo. Claro, claro. Acuérdate contigo, por ejemplo, con tu tobillo. Uno de los primeros músculos que tratamos fue tibial anterior. Claro. Cierto. Vale, 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 vale. Con las agujinas que le mete ahí corriente. Bueno, y entonces también el... Es que no sé si es ese en realidad. Por ejemplo, fortalecimiento de tobillo con cómpex que en general lo solemos colocar en esa zona. No sé si es por tema del tibial o si es de peroneo. Si lo pones ahí, justo en esa parte anterior, es tema del tibial. También es verdad que es un músculo pequeño y en la electroestimulación hay que tener un poco de ojo porque si tienes tendencia a que se te cargue mucho, una electroestimulación piensa que va a hacer una contracción total de todas las fibras y puedes hacer que se agotice un poco el dolor. Yo ahí en este tipo de músculo siempre tiraría más de un ejercicio activo que de una electroestimulación, por ejemplo. Pero sí, se puede usar, ¿eh? Se puede usar. Vale. Madre mía, tío. ¿Esto qué es, eh? Una pregunta de Fresno Barra Baja del Javier. Hola. Choque femoro acetabular. Sí, tío. ¿Qué es eso? ¿Recomiendas operar o hacer fuerza y confiar en el Espíritu Santo? Hostia. Hostia. Lo último, lo último. Lo último es lo mejor. Camino de Santiago y a rezarle ahí. Solución. Hostia. Putosierra. Dale ahí, chaval. Putosierra. Javier. Cortar, venga. Javier, ahí te va. El choque femoro acetabular es un problema de espacio entre la cadera y el femor, ¿vale? Es decir, que ya por diversos motivos, que puede ser artrosis, puede ser un problema del labrum, como que la cadera queda impactada, ¿no? Vamos a intentar decirlo así, que no tienen espacio y al final se pierde movilidad y está todo el día rozando. Sería como la naranja en el exprimidor, ¿vale? Entonces, estaría todo el día rozando. Da un dolor bastante... O sea, en la cabeza del fémur donde encaja con la cadera. Claro. Entonces, tienen espacio, pero a medida que vas cumpliendo los 30, los 40, se va reduciendo el espacio, pues digo que no vamos, a mejor. Entonces, imaginaos eso, la naranja en el exprimidor, ¿vale? Entonces, tú cada vez que estés haciendo movilidad de cadera, siempre vas a tener ese choque. Luego, hay más tipos de problemas asociados. Que tengas una cadera tipo pincel, tipo cam, o sea, hay más cosas, ¿vale? Pero vamos a pensar en esa reducción del espacio. Claro, el dolor que causa es bastante interesante. Habría que saber la edad de la persona que nos escribe, porque en edad joven lo más aconsejable es tener ejercicio de fuerza. Es decir, pararnos un poco, intentar hacer una buena movilidad donde no apretemos de más esa naranja contra el exprimidor ni le demos la vuelta entera a la naranja contra el exprimidor, ¿vale? Para no terminar reventando esa naranja. Entonces, el ejercicio de fuerza nos va a dar mucha más viabilidad en un paciente joven. También hay que ver el tipo de lesiones que tiene. Lesión del acetábulo con una cadera tipo CAM se suele hacer por artroscopia, limpiar el cuello, hacer ahí una, hay gente que hace una tenotomía de SOAS, que es cortar un poco el SOAS para darle un poco más de espacio a esa cadera y que tengas más movilidad. Pero, paciente joven deportista, antes de nada, sin conocer nada más, sin ver las imágenes y sin ver cuánto tiempo pasa, prioridad, ejercicio de fuerza. Paciente que haya mucho tiempo con dolor, donde ya el dolor es impeditivo, donde no le permite hacer una vida normal, indolora, y que es muy impeditivo, evidentemente, la cirugía, siempre. Pero tiene que impedirte y tienes que haber probado hacer ejercicio de fuerza y tienes que haber probado hacer otras cosas antes de decidir, hala, me voy para el quirófano. ¿Cómo es la cirugía, tío, para eso? Hostias, varios, es que me ponéis ahí. La sencillita es la artroscopia y van limpiando y luego, claro, evidentemente, si hay un choque fémur o cetabular que va a ir asociado a un proceso artrósico y en un paciente de cierta edad, nos vamos, nos metemos ya en las prótesis, que pueda ser completa o simplemente de las tipo de estas que ponen como tipo chincheta, que te ponen un trocito de metal y con eso sueles tirar hasta que tenga que ponértela completa. Por eso, hay que saber, ver la imagen, cuánta afectación tiene, qué tejido es el que está más afectado y con eso deciden qué tipo de cirugía se pueden hacer. Y, por ejemplo, después de esa operación y de esa cirugía, ¿podrías seguir corriendo? Vamos a lo de antes. Es un poco también en función de la cirugía que hayan hecho porque si haces una tenotomía de SOAS hay una flexión importante de cadera. Es decir, que tú cuando quieras hacer levantar la pierna por decirlo de alguna manera, no vas a tener tanta fuerza. Paciente joven, evidentemente, se va a recuperar mucho, 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 mucho más que en gente ya, no voy a decir la edad, pero sí que tengan ya una edad un poco más avanzada y simplemente quieran hacer ese tipo de cirugía para alargarle cinco, seis, siete años el ponerlo en la prótesis porque te quedas ahí como en el tierra de nadie, ¿no? Entonces, ¿podría volver a correr? Sí, de función de la edad y el deporte que se hiciese porque ahí hay una técnica que es la técnica Margalet que se hacía para deportistas jóvenes con tipo CAM, que es una limpieza del cuello de Femur, se reconstruye un poco, intentan limpiar la articulación alrededor, tenotomía de SOAS y normalmente podrían volver a entrenar. Ajá, joder. ¿Ves para qué tengo los libros? Si los libros están para algo, no solo para levantar un poco el móvil. Yo no sé en qué momento esto se convirtió en saber vivir, ¿sabes? Ya. Aquí hablando de señores mayores. Ahora vamos con las recetas. Hoy cocina Richard. Hay que tomar agua con limón por las mañanas, que es buenísimo. Para depurar. Vale, a ver, hay aquí una pregunta que como lo hemos impreso, pues no sale un cagado, pero voy a intentar leerlo, ¿vale? Entonces dice, operada hace nueve meses me reconstruyeron los ligamentos del tobillo por artroscopia. Más pinzamiento anterior. No sé qué es lo que digo. Vale. Debido a un esquince maltratado y mal curado. Ya he vuelto a hacer cacos por la montaña, estoy empezando a hacer base. También metí fuerza dos, tres por semana. Nunca había estado tanto tiempo parada y la pregunta es que, bueno, la pregunta es ¿cuándo debería empezar a hacer series? Pero bueno, también dice ¿cuánto tiempo de readaptación muscular me supone llegar a estado de forma como estaba antes? Bueno, un poco como casi todas preguntas. O sea, la cirugía que tiene hecha es una cirugía. ¿Cómo es esa cirugía? ¿Cómo es la cirugía? Venga. En el... Si es que... Si es que... ¿Cómo es mola, eh? Voy a... No, voy a... Voy a recordar que no soy trauma, ¿sabes? Que yo soy... Intento arreglar las cirugías, ¿vale? Que las conozco y tal, pero intento arreglarlas. No sé que las... Ok. La cirugía de reconstrucción de tobillo, varios tipos también, y en función de qué ligamentos estén lesionados se abre o también se puede hacer por artroscopia con tres puntos de acceso. Y esta va ligada a un impingement anterior de tobillo, o sea, un pinzamiento anterior de tobillo, que se produce por la osteofitosis de la zona de la tibio peronea estragalina. O sea... Está claro esto. Osteofitosis. Sí, sí, estragalina. Lo que te decía yo antes. Venga, es que se forma unos huesecillos. Estuve ayer con ellas. Sí, sí, claro, y es prima de la osteoporosis. Al revés. Entonces, a ver, es como coger y ponerte huesecillo en la zona de la tibia, en la zona de la estragalina y entonces, claro, cuando tú haces, en este caso, la flexión dorsal de tobillo otra vez, que va muy asociada a los esguinces esos que estábamos hablando, se va perdiendo y lo que está haciendo es un choque prematuro en ese movimiento de flexión, ¿vale? Bien, la reconstrucción de la parte ligamentaria normalmente se usan plastias de cadáver, que es lo más adecuado para el tobillo. Hostia. No pasa nada, chavales, tranquilos. ¿Pero coges un cacho de ligamento de un cadáver o cómo es? Sí, yo en mi caso, en las rodillas, que yo tengo cirugía de cruzado anterior en las dos, llevo ligamentos de plastia de cadáver. ¿De quién? De un cadáver, tampoco le voy a preguntar, no voy a decirle, oye, me dejas tú cruzado. Haber cogido el de uno por ahí bueno, hombre. Hombre, yo entendí que era bueno, que, ¿sabes? De primera calidad. Un karateka bueno por ahí retirado o algo. No, 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 yo creo que me pusieron de canguro porque pego unos brincos de la hostia. No, entonces, hay un banco de cadáveres, se selecciona el tejido que suele trabajar el cirujano y lo miden y, ¿qué dices, Andrés? A ver, ¿qué dice mi gotín? ¿Qué dice? Es que... Hostia, el peor chiste de mi vida, tío. El peor chiste de mi vida. Por favor, dilo que me voy a quedar yo con las cosas. Explícalo, que no lo he escuchado a la gente. Me dijiste que había un banco de cadáveres. Yo dije, joder, como para sentarse ahí. Pero es que luego, una vez que lo dije, ya me arrepentí porque me pareció horrible. Sí, bastante malo, ¿sabes? Malo, ¿eh? Perdón, pido perdón a la audiencia. Entonces, nada, seleccionan el tejido que es compatible con esa zona, por tamaño, y nada, hacen esa artroscopia para volver a ponerte esos ligamentos que ya no son funcionales, ¿vale? Entonces, reconstruyen esa parte y ya tendrías eso. Luego, limpian ese tejido duro que se generó, esa parte ósea donde se producía el impiñimen anterior y con eso a funcionar. ¿Cuánto tiempo necesitas para volver al estado anterior? Es que es muy difícil decírselo porque no es el estado anterior que tenía. Claro, si ganaba el Campeonato de España, pues, 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 igual tardas un poco más. Si tu objetivo a día de hoy es acabar carreras y disfrutar con el tiempo que lleva, le quedará ya muy poco. Normalmente, lo que habría que buscar es que dentro de esa recuperación que está haciendo, déficit de fuerza o de movilidad superiores a un 10, un 15% en deportistas amateur es un indicativo de riesgo de relesión. Es decir, que cuanto más aproximemos datos de fuerza y movilidad al tobillo sano, que es el que vamos a tener de referencia, mucho mejor. Entonces, deportistas de élite no más de un 10, deportistas amateur, hombre, hasta un 15 lo vamos a aceptar. Pero habría que comparar con el tobillo sano. Ok. Interesante. Muy buena. Vale, última pregunta que nos dejan por aquí, también bastante interesante, que es de Lela, Lela Triz. ¿Cómo se pasa? De campeón del mundo de karate a fisio. Sigue el karate presente en tu vida. Aquí la gente se entere, que Teresa Castaña además de ser el puto amo en fisioterapia, también es campeón del mundo de karate. Tienes un buen apellido para ser campeón de dar hostias. Sí, sí. Tienes como castaños, o sea, ¿cómo se pasa? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que fue circunstancial y yo siempre digo que la fisioterapia me encontró a mí porque yo quería ser trauma porque no sé tanto de cirugías y porque sabía que algún día iba a entrar en un podcast que solo me preguntasen sobre cómo es la cirugía de... Entonces yo quería ser trauma, pero cuando empecé a competir conocí a los fisios de la selección española y me llamó mucho la atención que claro, que nosotros íbamos al médico, Andrés, que además es un fenómeno, pero él siempre era tómatela un voltarendo, toma no sé qué y vete a ver a Juanje que ya te apaña él, o Víctor, que eran los que teníamos nosotros. Y yo ibas allí y decías, este tío, pero con las manos, ¿cómo se puede apañar para arreglarme con las manos? Entonces me llamó mucho la atención y luego también el trato con la gente, que a mí me gusta mucho hablar con la gente, que no se nota, entonces yo veía que siendo fisio podía interactuar más con más gente y me llamó mucho más la atención y veía como que el trabajo de campo también molaba más, era un campeonato, yo veía lo que hacían los fisios y lo que hacían los médicos y como que dentro de esa bueno, gusto de la sanidad y esa pasión por la sanidad, dije, joder, pues yo con mi forma de ser y mi carácter me veo más como fisio que puedo trabajar en pantalones cortos y camiseta que trabajando con el traje y la corbata, entonces yo creo que ahí fue el por qué el cambio o encontrar la fisioterapia y hacerme fisio, no sé. ¿Sacaste la carrera en activo? Sí. La verdad es que eso nunca te lo pregunté. Sí, sí, yo con 17 quedé tercero del mundo, entonces ahí ya yo viajaba a Asturias-Madrid, al car a entrenar, selectividad evidentemente, entré por deportista de élite a la carrera y siempre competí. De hecho, con 19 me rompí la rodilla izquierda y yo quedé campeón del mundo con 21. Justo al terminar la carrera quedé campeón del mundo. Pero sí, sí. ¿La rodilla es la del muerto o no? Las dos, yo tengo dos. ¿A ti es las dos del muerto? Sí, sí. Bueno, diferentes muertos, porque no dio para tantos muertos, pero sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, yo siempre competí. Fue campeón del mundo y encima sacó la carrera año por año. Ya, pero no ganó el campeonato solo que llevaba a otro en la rodilla. Eran entre dos. Era abuse. Sí, sí, claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Yo creo que me lo sucedió hasta Chuck Norris o algo así, como es inmortal. Claro, Bruce Lee. No, que Chuck Norris está vivo. Está vivo. Era de Bruce Lee. Pero tú sabes que Chuck Norris puede hacer lo que quiera, ¿no? Te puede dar un cruzado y él regenerar otro. Él y Jordi Hurtado, ¿no? El de saber y ganar. Saber y ganar, sí, sí, sí. Vaya día hoy. Ese pez no le afecta a la edad. Ese puede tener 100 años y va a ir a mejor. Ya, tío. Ese, no, pero ese ni va a mejor ni va a peor. Se mantiene estable. Claro. Que también es un punto, ¿eh? Ese es Alma Hayek. No sé si visteis el vídeo de Instagram de estos días. Ya te lo mando luego. No, ya está. Richard sí lo vio, Richard sí lo vio. Es Alma Hayek, pero... Hostia, no sé si ponía 57 palos. ¿Quién? El último... Bueno, pues 10 veces menos que el Jordi Hurtado. No, pero... Escucha, ¿por qué no invitáis al Jordi Hurtado ahí al podcast? Sería la hostia. Hostia. Saber y ganar. Saber y ganar. Y decirle eso. ¿Qué haces para estar así? ¿Y ya está? Hostia. Ya estaría, claro. Tú corres trail, Jordi. Lo que quieras. Hablando de todo un poco. A ver. Ya que te pillo por aquí es mi obligación preguntarte. Oye, lo que sí que tenemos que hablar un día más en profundidad incluso podemos hacer un one to one es todo esto, tío, de ser campeón del mundo, de cómo lo gestionaste y demás. Yo creo que pueden salir cosas interesantes de ahí. Cuando queráis. Sí, sí, sí. Mira, también es verdad que es una... Cuando lo digo a mucha gente no mucha gente lo sabe, es verdad, porque tampoco la importancia que tiene es más... Yo creo eso que era la ilusión de un crío y de decir pues aquí hago karate, ¿no? Y pues intentar esforzarme para llegar a ganar que tampoco fui el mejor ni del cole ni del gimnasio, nada. Siempre fue a base de horas. Si tú haces una yo hacía dos y si tú hacias dos pues yo ya hacía tres. Y así fue a cabezonazos. Y no sé. Y no eso lo cuento a mucha gente porque le doy la importancia esa pues relativa, ¿no? Campeones del mundo hay cada dos años. Creo que es... No sé. Le doy más importancia a haber sacado la carrera y poder estar ayudando gente y tal que que haber sido campeón del mundo. Y sí que también me sirve ahora por ejemplo en plan mucha gente pues te ve pues eso que corres o haces otra actividad y yo les digo joder es que tampoco tienes que agobirte por competir, ¿no? Lo que no es competir con 20, con 40 disfrutar del deporte, ¿no? Y yo por ejemplo sí que ahora disfruto del deporte algo que antes no hacía o que no podía hacer tanto como me hubiese gustado. Yo tengo una pregunta la última, lo prometo. ¿A ti no te tocó ningún ciclo olímpico siendo campeón del muro de karate ni nada de esto? Es que hablamos antes de las olimpiadas. Mira, por desgracia el karate no fue olímpico hasta las últimas olimpiadas y yo de hecho lo dejé tuve un impas ahí y volví porque decían que igual era olímpico y que bueno, pues que igual entraba ese año y tal y volví y lo retomé y fui a un internacional que no sé si hice tercero o segundo o una cosa así si no había entrenado mucho y bueno por meterme en la roda internacional otra vez y no lo no lo pusieron olímpico y decidí ya que primero trabajo y luego el deporte claro que un ciclo olímpico hubiese cambiado mi vida evidentemente ir a una olimpiada e intentar sacar una medalla incluso haber hecho un oro en una olimpiada es una es una barbaridad ¿no? y si que te hubiese cambiado en mi caso la vida fijo fijo, fijo Entonces Sí, buena pasta ahora ¿eh? Bueno y antes también hay muchos beneficios a nivel de de ser deportista de élite también ¿no? y aparte Ah, pero billetitos 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 pa' bicis sacando billetitos pa' bicis es que es una locura lo de este chaval me hubiese comprado la Colnago de Pogacha pero la de él ¿eh? ven pa'cá bájate de ahí chaval bájate de ahí toma ¿quién eres tú chaval? a la pa'casa en Uber también es verdad que quien haga deporte por la pasta está jodido bueno así que ok bueno tío oye mil gracias por entrar como todos los programas y en y como siempre como en cuatro o cinco semanitas te vuelvo a pegar un toque y charlamos sin problema sin problema venga chavales fenomenal un abrazo chao chao yo sigo todavía con lo de billetitos pa' bicis no me puedes hacer un meme hostia me ha gustado mucho tío vale hostia esto es como broncano ahora en la uno o sea cuántas bicis se pueda comprar el sembray que raro se me va a hacer tío ya tío yo tengo ganas de no sé tío de que empiece solamente para ver si realmente sigue igual tío y subirá los cortes a youtube o co no sé pero siendo en la uno espero que esté todo abierto y que lo puedas ver si no en en la web ya no sé tenía su gracia lo de los cortes así también sí bueno verlo un poco en en formato así short retomamos retomamos noticias que nos queda la última y luego ya continuamos con el resto del contenido del programa la última que que nos quedaba era que Gran Canaria World Trail Majors lanza la Teams League que esto va a empezar el año que viene la temporada 20-25 entonces cada carrera tendrá la clasificación individual y también la clasificación por equipos esto no está restringido a solo marcas sabes el equipo yo que sé Team Salomon o Scarpa o lo que sea sino que el equipo de quien nos esté escuchando el que sea del pueblo de no sé qué también se puede inscribir y también puede formar parte de el de Fangio Revere por ejemplo el de Fangio Revere Fangio Revere Team perfectamente puede estar en Gran Canaria World Trail Majors Teams League oye yo me ofrezco a ir a en representación al al circuito joder yo ya estoy inscrito y Paula también y Javi también joder pues ya está pues yo a las otras porque entendemos que la TAS Gran Canaria sigue aquí ¿no? son los impulsores de esto si se llama Gran Canaria World Trail Majors seguirá estando ¿no? digo yo me imagino por supuesto eso sí nosotros no puntuamos o sea es decir solamente puntuada la distancia de ultra tío pues yo me ofrezco el equipo ganador de la temporada será coordinado como el Gran Canaria World Trail Mayor Team Champions 2025 no lo meten eso en un trofeo todo pergamino 2005 una banda de estas como las de despedidas de soltera obviamente pues lo más probable es que gane pues algún equipo asociado a alguna marca potente y entonces es que es también un poquito como la idea ¿no? de decir bueno es un extra de exposición para esas marcas y para que también tengan un interés extra para ir al circuito eso por ejemplo pues yo que sé en el caso de Kurni que este año lo está haciendo con el equipo de Salomón pues si se junta con otros dos o tres del equipo de Salomón pues van a ganar ojo el Joma con Gema con Miguel con Inés con con los dos corredores de estos los rumanos que viven en España Jonel bueno sí claro es porque Raúl Butachi tío uno de ellos no estaba en Joma creo que era yo creo que Raúl Butachi corría con las Cátamo me parece pero Jonel Cristiano Manole yo creo que sí tío que sí corría yo creo que tras Gran Canaria corrieron los dos con las con las con las 6.000 no estoy seguro eh tío con las Cátamo a mí uno uno me suena yo creo que Butachi 100% y Jonel igual no y a ti al revés a mí al revés me suena tío porque es que yo creo que esto lo comentamos aquí en el podcast cuando de hecho hablamos con Butachi y a mí me suena también lo de las Cátamo es imposible que Raúl Butachi esté con Joma porque luego semanas después entrenaba con Tommy también o sea yo creo que no que no tiene nada cerrado está con Big Cup pero no nada en pies creo no sé él tampoco sé con lo que corrió ahora en Valderán es que todos los corredores de esto de Bigs van con zapatillas Joma ¿no? porque el el chico este joven que quedó tercero en la maratón que era Tiago o algo así un chico muy jovencito portugués también era de ropa Big y llevaba ya en su día además llevaba las las TR6000 que no no estaban todavía a disposición o sea que igual por lo menos tienen un poco de sinergia ¿no? como Scarpa y Compresport y todo esto que ese que ese chico ojo la calidad que tiene también ¿eh? como anda con lo joven que es vale reglas del juego máximo seis miembros en el equipo deben de ser equipos mixtos es decir debe haber al menos un hombre y una mujer puntuarán los 100 primeros le dan 100 puntos al primero 99 al segundo etcétera etcétera habrá equipos que son campeones por carrera y equipos o sea ganador del circuito y un corredor que esto también es un punto importante solo puede pertenecer a un equipo ¿vale? no es que Kurni se vaya turnando por ahí por diferentes equipos bueno o sea está guay es un aliciente más ¿eh? que puede molar lo de siempre pasta no pasta interesa no interesa los equipos mover desplazar un equipo de seis personas hasta Gran Canaria para ganar ¿qué? ¿cómo? ¿cuánto? ¿cuándo? lo de siempre y también que estas carreras son carreras complejas es decir son siempre carreras de ultradistancia que son pues eso de 100 o por encima de 100 y son viajes que molan un montón pero son viajes justosos y a destinos pues bastante especiales también bueno con esto cerramos sección de noticias y pasamos a próximas carreras ¿le damos? venga próximas carreras ya sabéis lo miramos siempre para preparar esta sección y demás y ver las próximas carreras que hay en las próximas semanas en tanto en ubicaciones cercanas a donde donde estamos o el resto de España lo miramos siempre en la aplicación de RoomNum que mola muchísimo ya tuvimos aquí una vez al creador de la de la aplicación es una pasada me encanta y es súper fácil de utilizar y además tiene muchos filtros que si por ejemplo vas de viaje de vacaciones o de lo que sea a alguna zona y no sabes de carreras o tal puedes meter el filtro de fechas filtro de ubicación y ver así las carreras que tienes alrededor por la zona Richard nos comentas en las próximas dos o tres semanas las carreras que hay pues vamos con ello no hay demasiadas también con estos calores es normal en esta época del año especialmente aquí en España pero este fin de semana y especialmente el sábado 27 se celebra la que probablemente sea la carrera más importante del año ni si el final ni Berzas en vinagre en Montánchez Cáceres tenemos la nocturna jamón y aceite qué maravilla es esta qué pasada yo a los organizadores añadiría pan jamón aceite y pan y tomate un poco de ajo ostras que empape esto hay que explorarlo estoy que explorarlo cómo será tío hostia la bolsa de corredor tiene que ser buena ahí sí sí desde luego la expectativa es alta como sea clickbait el nombre ya no lo sé pero vas vas a correr no 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 pero el 27 corro por cierto otra nocturna ¿dónde Richard? cuéntanos la ruta del boletus bueno con el jamón y aceite suena bien pero la ruta del boletus también suena bien es aquí al ladito de Navaleno en Rabanera del Pinar en Burgos 11 kilometrillos de 200 positivos por pista y como decías tú como los cross eso pues para mí este es el equivalente la única carrera al año de escupir sangre hostia esta de de nocturna jamón y aceite porque no no nos dimos cuenta si no podíamos haber llamado a llámalo hombre al organizador tío solo íbamos una hora y media llámalo hombre ¿qué problema hay? y que nos contás si no la semana que viene a ver si ha sobrado algo en fin bueno luego el domingo 28 perdón está el trail los carabeos ahí en Cantabria que también es una carrera bastante simpática yo la he hecho dos años por pista también y también el trail Cueto del Oso en Palacios del Sil en León ¿qué más? comentar ah bueno sí sí claro sí en Cueto del Oso que ahí estará la gran Marta Martínez Avellán corriendo este domingo pues ya hay candidata y luego los primeros días de agosto destacamos sobre todo Triki Tri bueno la que para mí es la carrera que tiene que ser de lo más duro del mundo el día 4 la subie internacional Granada Pico Veleta que son 50 kilómetros 2.800 positivos todo para arriba por asfalto en agosto en Granada o sea mátame camión sí tío ¿a qué hora sale? me suena deberlo salir al amanecer así ¿no? que salen a las 10 o a las 6 sale prontito tiene una imagen súper bonita cuando empieza a amanecer pero aún así son horas porque es todo para arriba y lo que dices tío asfalto calor Granada me cago en la mar pues mira para que te hagas una idea yo siempre calculo más o menos si sumas un poco los 50 kilómetros más el desnivel coges los dos primeros o sea 27 más 50 equivaldría en llano transformado que es lo que se supone que se hace así un poco de andar por casa a la cuenta de de bueno ¿cómo se llama eso? del rap equivaldría una carrera en llano de 77 kilómetros o sea que es prácticamente dos maratones o sea estamos hablando de que eso un récord del mundo andarían que en 4 horas madre mía claro pues imagínate 77 kilómetros en vez de en ya voy a dar a tu madre mía vale y la que si hemos hablado antes que es para el día 10 de agosto que esa no nos la podemos perder la retransmisión para ver a Andrés ahí hacer una una salida de las suyas por delante de Kilian los Keniatas y Remy Bonet si es sinal ojo el entré el otro día tío en YouTube y ya me salían esto de recomendados en el canal de YouTube de Evasión el el streaming preparado para Siercinal o sea va a haber streaming en español de Siercinal bien eso indica o sea o al menos eso creo si lo hace Evasión pillará la imagen o sea le habrán cedido la imagen y que sea Albert Yorkera desde el estudio en en Cataluña que que lo comente el año pasado fue cuando la vimos por Teledeporte o por Eurosport por Eurosport igual no sé tío el año pasado estaba allí y no la seguí nada sí yo juraría que fue en Eurosport el año pasado sí que por cierto el es lo que tú dices al final vale más vale más no porque hay que vivirla pero es que allí no te enteras de nada tío porque luego encima como es salida y meta en sitios distintos no es muy difícil seguirlo y demás solamente vas a tener la opción para los espectadores verlos pasar en un punto ya está por lo que encima la carretera es una movida también tío anyway ni vayas Andrés no hay temas en casa y tú como corredor hostia desde dentro eso mola más o sea yo te digo que para mí fue un poco raro para ver la carrera porque al final fue o sea verlos pasar que en un punto que tampoco bueno pues como cuando vas al Tour de Francia y te tiras cuatro horas como el otro día ahí en una cuesta esperando y de repente pasan los tíos en la parte más dura a 20 por hora que te apetece echarles un palo a la rueda alguno y decir venga haz algo más suave entreténme que llevo aquí cuatro horas vale venga pues entonces pasamos a sección de material ya última sección y cerramos cerramos programa vale venga vale pues hoy vamos a hablar en material de la gama de calcetines para trail running vale no la gama pro sino la gama digamos normal que sería la que está compuesta por cuatro modelos que serían el tierra el desafío el rice y el track el rice justo es el que hablamos en el pasado episodio como patrocinador del programa y que forma parte esto de la gama de la gama de trail running básicamente aquí se diferencian por la distancia a la que están orientados luego cada modelo que tiene diferentes alturas de caña de calcetín luego el tipo de refuerzo que tienen y luego para que están planteados aunque realmente aquí todo eso como decía son de trail running aunque el tierra digamos que sería el primero de los de los cuatro este quizás está a lo mejor más orientado a outdoor senderismo trail sencillito y tal eso sí a altas temperaturas de hecho lo hablamos yo creo el otro día también salió un poco al hilo del camino de Santiago y demás que es un calcetín que iría bueno muy bien de hecho hay un modelo del tierra que es el peregrino con los colores del camino de Santiago es un calcetín que está orientado a media distancia y en esto el urbel interpreta que es entre hora y media y cuatro horas más o menos de actividad luego tendría tres alturas que son h3 h4 h5 que esto a veces genera algunas dudas en los clientes si son digamos modelos más avanzados o no realmente es el mismo modelo lo que diferencia es la altura de la caña h3 es caña baja h4 caña media y h5 caña alta vale y luego a nivel de refuerzo tiene lo que en el urbel llaman esp1 luego el siguiente por así decirlo sería el desafío que este probablemente creo yo es el modelo más vendido de la gama del urbel históricamente también está pensado para distancia media es decir entre una hora y media y cuatro horas también tiene las tres alturas de h3 h4 y h5 y el mismo tipo de refuerzo que el tierra esp1 luego estaría el rise que es el que vimos en el pasado episodio también de media distancia este está en altura h5 o sea es de caña alta y tiene un refuerzo algo mejor con el el awc que me cuesta decirlo tú te sabías lo que eran las iniciales que lo dijiste el otro día airwaves comfort airwaves comfort 2 plus nada menos y por último estaría el track que este está pensado en larga distancia que es un cajón bastante amplio porque el urbel lo acota entre tres horas y media y 20 horas es decir que tiene un rango muy 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 alto altura sería h4 una caña media y tiene un refuerzo esp2 que bueno el tierra se diferenciaría un poquito del resto porque la caña lo que es el puño la caña quizás sea la que menos apriete ¿vale? entonces por ejemplo para rollo senderismo para caminar y demás que no necesitas quizás como por ejemplo yo que sé un rise o un cacetín alto que necesitas que te apriete bastante en la zona del solo y tal para que no se mueva no se baje y demás el tierra es más agradable en la zona de la caña ¿vale? y sí que quizás para trail igual podría dar algún problema de que se moviese un poquito pero para caminar va muy guay y te hace que sea muy cómodo y por eso suele ser como el modelo que más se suele elegir para el camino de Santiago yo cuando hice el camino de Santiago corriendo aunque quede por el medio el que me llevaba era el track que el track al final era pensado pues eso pues para estar muchas horas y demás yo hacía etapas bastante largas que eran entre el 40 50 al día corriendo y me llevaba el track y me cuidaba los pies mogollón tío y la verdad que era una pasada y además sabes por dónde tienes que ir porque como llevas el track era para igualar nada por fin mi chiste ya no es el peor madre mía yo no sé si vamos a poder remontar este programa te lo digo menos mal que se está acabando ya ok ¿usaste el urbe alguna vez? no la verdad es que no nunca tuve la oportunidad así que bueno se ve mucho es un calcetín que se ve que se ve mucho por ahí que se ve que hacen imagen me gusta que tienen una apuesta fuerte por el trail en modo equipo desde hace muchos años y del que sale gente muy buena y me gusta no sé además creo que es una fabricación nacional todo ¿no? tal cual sí exacto detalles muy muy buenos muy curiosos aprovecha Andrés abre algún cajón que tengas de esos por ahí detrás y seguro que pillas algo que te los lleva una falce de las barritas sí sí por ahí detrás hay unos cuantos por esta casa ya he hecho yo el ojo ya hay muchas cajas por ahí muchas cosas esto es como el toy saras de los críos sí sí pero la motosera no me la lleves que la tienes ahí ahí al lado ya te la veo yo venga pasamos al bueno esta sección creo que nunca la hemos hecho ¿no? sí es segunda vez ¿es segunda vez? la encuesta sí sí ¿te acuerdas? hicimos bueno en el programa de jueves anterior que fue hace tres semanas ¿te acuerdas? que vimos las zapas para correr Valdarán cierto que hablamos cierto que las zapas elegirían y eso bueno al final ganó había ganado mafate Tomir Tomir 2 Tomir sí Tomir 2 ganó a ver con casi el 50% de los votos si no recuerdo mal obvio Andrés a ver si el bueno porque es la zapatilla más vendida dices ¿no? de la tienda bueno era lo que votaban los seguidores en Instagram es una encuesta en Instagram exacto es una encuesta en Instagram no sé si te fijaste para los pies la cantidad de normal que había yo lo que me fijé en Valdarán es quien ganó y lo que llevaban los pies por lo menos en la APDA ¿no? o en la VDA o en la ¿no ganó Víctor del Águila? joder vale tío con Joma ahí la llevas no fuera fuera de broma lo de lo de Valdarán es duro ¿cuántas carreras había este año? siete en no pero a ver en distancias había las mismas que el año pasado tío ¿ya había tantas el año pasado? sí 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 porque claro empezaba desde muy pronto o sea porque jueves sí ¿no? claro tienen los pobres bastante mala suerte además con el tiempo joder mira a ver ostras tío sí sí me parece ya el porqué lo del año pasado que estábamos allí fue duro pero segundo año otra vez sí y ojo eh que a nivel organizativo está muy muy bien está muy 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 bien y que te vuelva a pasar eso en la distancia estrella sí es duro eh es duro a ver tiene la distancia de 50 la de 105 la de 100 millas luego tiene la de 30 y algo que es la que hace dos ediciones hizo Greta o sea el año pasado hizo Greta y luego la que hicimos nosotros de y otra de 20 creo y luego las de niños ah bueno vale vale otra de 20 hay yo me suena que hay una de 20 también ya no lo sé tío bueno una barbaridad ok encuesta esta semana vale pues la encuesta esta semana eh planteamos en una carrera de 3 o 4 horas más o menos sin mucho material obligatorio condiciones más o menos normales vale y avituallamientos cada pocos kilómetros eh y planteamos tres posibles respuestas solo cinturón cinturón y mochila o solo mochila venga antes de dar los resultados repite eh ¿cuántas horas? 3 o 4 horas sin mucho material obligatorio o sea que no tengas que llevar crampones ni cosas raras tal y avituallamientos cada pocos kilómetros solo cinturón cinturón y mochila o solo mochila tú no tienes claro lo que votarías ahí bueno yo tengo claro lo que harías tú lo que haría yo y lo que haría Richard bueno sí venga pues a ver cinturón y Richard mochila sí y la mayoría del público primero cinturón por poco luego mochila y lo que menos cinturón y mochila pues casi todo has acertado yo en verdad yo sería de cinturón y mochila porque me gusta llevar la mochila pero en el cinturón llevo la cámara siempre entonces ya solo por eso siempre cinturón es que te veo mucho de mochila pero no mira no te hacía yo claro sí sí para llevar la cámara es cojonudo y un tercer soflash que eso lo llevo muchas veces pues los resultados han sido ojo hemos tenido mil ochocientos y pico votos casi mil novecientos madre mía ¿qué dices? votos o sea o sea que eso es una muestra bastante significativa vamos que no son tres ojo eh que este tipo de encuestas son sí sí a ver vale en oro el cincuenta y nueve por ciento ha elegido solo cinturón el treinta y nueve por ciento sí el treinta y cinco solo mochila y el seis por ciento están en mi equipo de cinturón y mochila y os voy a leer algunos ¿vale? porque damos la opción de desarrollar un poquito también por ver un poco también los motivos ¿no? que no en todos los casos pues es el mismo o hay cosas un poco interesantes o cada uno tenemos nuestra visión pero luego pues hay otras diferentes por ejemplo Sergio nos dice yo a partir de las dos horas solo mochila porque aunque el cinturón es más cómodo y permite correr más rápido y más ligero es cierto que también da más pereza hidratarse que este es un punto que lo comenta mucha gente y si eres del pelotón creo que te ayuda a gestionar más la alimentación en la mochila esto es algo que se repite bastante y con lo que también estoy de acuerdo que es más como más sencillo beber en la mochila ¿no? que andar metiendo y sacando el soft flash y si pero si corres con él en la mano no sé si os pasa que yo las pocas veces que corro con el soft flash en la mano lo quiero beber para poder guardarlo o para arrugarlo sí, sí eso yo lo de correr con los soft flash en la mano no lo aguanto de hecho una época que ahora Javi igual me resuelve había mucha moda de inventar manoplas y eso desapareció todo o hay alguna marca todavía que la comercialice pues no lo sé tío yo estoy buscando marcas para traer algo así a la tienda porque sí que es cierto que eso se veía más antes y se veía sobre todo en las carreras americanas americanas eso era como muy americano y a Remy se le ve actualmente de vez en cuando tío es que en la marca había una marca Nathan que era de mochilas y esto nada más que fue la primera que hizo así unos que encima llevaban un bolsillito como para meter las llaves y tal que eran cosas que puede llegar a ser hasta práctico incluso si alguien hace una que pueda entrar un móvil o algo así no sé para correr en el día a día o no sé pero mira es que todavía el otro día lo comenté con un chico con Rubén y no se ve mucho ya ese tipo de artilugia eso lo tiene a huevo Lecky mira ahí has dado un punto clave que es fastidiado que tendrías que añadir casi en la encuesta si corres con cinturón y bastones entonces sí que ya no bebes ah sí ¿por qué? porque yo por lo menos en C-Gama con los Lecky intentar beber de los softlash pues así fue que me lo metía entre las piernas en la espalda o no era capaz tenía que beber a veces con él así como entre las manos así es mucho más difícil para meterlo sacarlo para meterlo total sí sí vale vale incluso cuando no tengo guante claro pues cuando bebo pues simplemente sueltas la dragonera y coges el softlash claro incluso cuando pliegas los bastones y los colocas en el cinturón luego te fastidia también porque ya te condiciona donde poder colocar el softlash y demás entonces sí es un poco de movilidad con bastones luego Juan nos dice importante dice con mochila porque cuando salgo para tres horas o más en el cinturón no me entra el trozo chorizo el queso y algo de pan y un taringo en un poco de vino eso pues que se apunta a la carrera jamón y aceite exacto ya está eh que más por ejemplo dice eh José Top dice depende de la temporada si es invierno mejor chaleco y así abrigarte y si es verano pues cinturón para que no te gases interesante bueno eh que más alguno de cinturón dice Trail Evolution dice con cinturón valdría pero sudo mucho y tiendo a beber poco si tengo que estar sacando los softlash y demás del cinturón por eso soy del team mochila que es parecido a lo que veíamos antes sin embargo con la mochila sudas más ¿no? pero también tienes la sí que encima son todas negras yo no sé que tienen las marcas con las mochilas negras estaba claro que las blancas se llenan de mierda pero no sé los colores así tan a mí me atrae mucho el calor me molesta me molesta mucho la mochila por eso Esteban vamos a tener una roja vamos a tener una una selab de Salomon blanca guapísima buenísimo dale 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 Gabriel decía por ejemplo desde que descubrí el mundo cinturón me está costando mucho volver a la mochila que esto también es algo que se repite muchísimo eso habría sido interesante hacer esta encuesta a lo mejor hace cuatro años o hace cinco años yo no tengo duda que setenta setenta veinticinco y veinticinco digo casi para cinturón y mochila que también hubo una época ahí que se cuando las mochilas eran todavía así bueno no había mucha variedad había muchísima gente me acuerdo travesera era muy típico de cinturón y sabes la alimentación en el cinturón y el material obligatorio en la mochila en la mochila combinarlo eso es claro yo en las carreras largas hago eso en el cinturón llevo la cámara y los geles los tal los barris que abultan como más y luego en la mochila pues la bebida y todo el material obligatorio o lo que sea bueno yo si hiciese una ccc o un utmb o una cosa así llevaría llevaría mochila y llevaría cinturón también fijo simplemente por tener más bolsillos donde poder jugar con lo que sea en carrera bueno ahora los pantalones ya traen muchísimo también yo los bolsillos de pantalón para los sobrecitos los envoltorios esos van siempre a algún bolsillito el pantalón y el móvil al final llevamos mucha mierda hubo una vez que una marca de nutrición regalaba una especie de basurilla portátil que te colgabas como del cinturón para ir metiendo los envasillos ¿qué fue en un UTMB? ¿me lo dieron? UTMB pero es que lo da en la propia organización y cuando coges la bolsa era patrocinado por una marca pero yo creo que era de UTMB yo creo que lo siguen dando una bolsita negra la tengo que tener por ahí tío por alguna caja de esas como una especie de cinturoncillo así como un saquito donde ¿sabes los de escalar que meten las magnesieras? eso es algo así era de tela y que era tela incluso que si tenías un gel sí, goteaba goteaba esa qué historia luego hay aquí un razonamiento por ejemplo interesante de Biel que dice hasta las dos horas o un poco más saldría con cinturón pero si ya nos acercamos a las cuatro me gusta llevar algo por si las moscas al menos un cortavientos un pequeño botiquín o sea que a veces el cinturón nos hace también renunciar a a lo mejor a material que puede ser interesante llevar y por último dice ¿era Biel Raffolz o no? no, no es Padri Biel el link completo ah, vale que ya decidiste tú que se llamaba Biel o sea que no, joder se llama Biel se llama Biel y su usuario es es guión bajo Padri guión bajo Biel ok en Instagram viene el nombre y el nombre de usuario como por ejemplo el último que es Carlos Chenol que su usuario es Carchepe que es ¿no tienes miedo nunca de que te metan uno de esos así Benito Camelas o una sí los podría darse pero bueno como los leo antes y luego hago la selección y luego los pongo ese sería tú Andrés tío el que le estás mandando al Instagram de Payonevres tío bueno además como luego me cuesta leer la mitad y me los invento seguro que no lo seguro que no le daba bueno decía que este es el último y cerramos el de Carlos Chenol dice depende del mes y localidad aquí en la Comunidad Valenciana en verano te hace falta una mochila un cinturón y una cuba con la humedad y el calor que hace bueno o sea algo parecido así me pasó en cuando hice el recorrido de Calamorro es que hay race días antes del streaming y demás para conocerlo y tal que coincidió con un calor de la hostia yo salí de Gallo mira que ligerito voy hoy soy súper proco voy con el cinturón y madre mía chaval porque encontré a dos extranjeras que no sean rumanas tío no sé dónde eran y me dieron el agua de su cantimplora de su botella al al Soflash tío menos mal anda me estés la vida me estés la vida y sabes lo que me dieron también jajaja jajaja Andy Way oye estas encuestas mola mucho joder sale mucha información sí 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 y aquí se nos pueden ocurrir muchas cosas tío y puede dar para luego comentar debatir y ese tipo de cosas muy guay oye pues hemos llegado al final ¿no? ya ya esto era un programa de hora y media y va por hora 50, tío. No sé, yo estoy deshidratado del calor. Es que sí, nos va a dar un calambre o algo, tío. Muy bien. Oye, pues si no tenéis más comentarios o algo que añadir, metemos sintonía de cierre. A mí no me descuera. Ese comentario es puro protocolo. Siempre decimos que no. No aproveches para contar algo. Como lo de misa, ¿no? Si alguien tiene que decir, que hable ahora o que hay para siempre. Vale, antes de meter la sintonía, tío, mil gracias por venir. A vosotros por invitarme y nada. Richard, a verte vídeos ahora de TikTok de Rorro. Nuestro programa dedicado. Metemos ahí sintonía de cierre. Richard, como todos los programas, mil gracias, un placer y semana que viene más. Igualmente. Andrés, esto hay que repetirlo de vez en cuando, tío. Es cansado, ¿eh? El próximo, cuando Paula termine el camino y eso ya... Que vuelva ella un tiempo y luego ya... Lo hace muy bien, por cierto. Es muy difícil, ¿eh? Que alguno me lo pregunta alguna vez y ponerse delante de un micro y hablar con la soltura, con lo que lo hacéis, es súper complicado. Qué bueno. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por todo el cariño y apoyo semana tras semana y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Que me he quedado sin sintonía. Adiós. 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 Adiós.